Para Bonico, Bonico, lo que tenemos esta noche en esta cocina, Laura. Todo traído desde Asturias, desde el Catártico, incluido el cocinero, los ingredientes, el personal de la sala, todo. Jornadas gastronómicas en Cuenca, aquí en el restaurante El Aljibe, desde hoy hasta el próximo 3 de febrero, 2 de febrero, perdón. Y el pescado, fíjense que ilumina, fresquísima, fresquísima. No se pierdan el ancho esta noche que les enseñamos cómo hacer unas buenas faves y cómo elegir el mejor marisco. Pero es que una parte de Asturias resulta que está en nuestra región, concretamente está en Cuenca, en el restaurante El Aljibe, donde desde hoy y hasta el próximo 2 de febrero, tenemos tiempo todavía, la cocina se ha llenado de personal asturiano, de ingredientes riquísimos traídos del Cantábrico, de marisco, como eso que estoy viendo ahí, que lo van a ver ustedes ya mismo. Y un reportero que está aquí pues para enseñarnos todo esto que estamos viendo, Pedro, de todo, ¿eh? Yo creo que soy el único que no es de Asturias en estos momentos y en esta cocina, Raquel. Todo de Asturias, los ingredientes, el personal de cocina y los cocineros como Adrián. Buenas tardes, Adrián. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a enseñarles cómo hacen unas faves. Sí, bueno. Vamos ahí los ingredientes, vamos a repasarlos. Las faves es lo primero que veo, que son rojas, no son las blancas típicas que yo estoy acostumbrado a ver. ¿Qué clase de faves son estas? Son unas faves roces que le llamamos allí, que bueno, la gente está contumbrada a ver la alubia, la fava normal, la asturiana, ¿vale? Esta es una fava mucho más típica de allí, la que hacían las abuelas, las bisabuelas, y bueno, que están muy buenas. Y luego se acompañan con la morcilla, el chorizo, la cebolla, el sofrito con ajo y el pimentón. ¿Estas faves por qué las usáis? Me han dicho que es porque cuecen además más rápido. ¿Cuánto tiempo de coción? Bueno, perdona, primera pregunta que se me olvidaba. Yo veo unas pequeñitas y otras más rosas e hinchadas, ¿eso es por qué es? Bueno, porque estas faves las pones a remojo, o sea, primero las pones a, o sea, son estas faves, después las pones a remojo y quedan así unas 12 horas, ¿vale? 12 horas a remojo y luego ya a cocer, que es lo que tenemos aquí ahora mismo, que tiene una pinta, Raquel, ¿cuánto rato tendría que estar cociendo? Estas faves están cociendo unos 45 minutos, más o menos, aproximadamente. ¿El chorizo y la morcilla los echamos al rato directamente? No, los echamos a la vez, el chorizo, la morcilla y las faves roses. Oye, Raquel, estoy haciendo un máster de cocina en este programa con lo desastre que yo soy normalmente. Pues nada, un día nos haces la demostración de lo que has aprendido. Aquí. Vale, y le diré a mi madre que me prepare unos tacos. Y el pimentón, el sofrito. Eso más o menos a la mitad de cocción, sobre a los 25 minutos le echamos el sofrito, ¿vale? El sofrito. Le llamamos. Oye, mira qué pinta. Yo esto sería una persona que se tiene que estar muriendo, mi amigo Julio, que es de Asturias y está exiliado en Manchester. Esto revive, revive. Esto cuando lo vea verás tú. Oye, y de sabor estas faves... Estáis aquí hasta el día 2 de febrero. Hasta el domingo 2, sí. De sabor son muy diferentes a las faves comunes. No, no lo he probado todavía. De sabor, estas faves que son de color rosado, ¿saben igual que las blancas o que no son diferentes? No, no tiene nada que ver. Es una fava mucho más potente, es más sabrosa, más pequeña también. Pero a mí me gusta mucho más, a mí personalmente, y es mucho menos conocida. Y por ejemplo, yo voy a poner mi caso personal. Yo te voy al súper, cojo la lata esta que pone fava de Asturias, la meto en el microondas y me sabe buenísima cuando pruebe esto, ¿qué va a pasar? Esto alucinas, hombre, Pati. Esa fava puede estar buena. Nosotros estamos acostumbrados a comerlas buenas a fava de verdad y eso no nos sabe nada. Las vamos a ir emplatando, Adrián, para que la gente vea en casa cómo es. Entonces, una pregunta, una cuestión. Tiene mucho caldo. ¿Esto va espesando? Porque se hacen de un día para otro, ¿verdad? Está espesando, claro. Si lo dejas uno, o sea, unas horas, espesa más. Estas están recién hechas. Y mira, esto va así. Le echamos la fava rosa. Le echamos el caldo. Un poco más de fava. Así, un platito. Mita y mitad. A mí me gusta caldo. A nuestra compañera. Ahora venimos por aquí. Y ahora podríamos el chorizo y la morcilla. Chorizo y la morcilla. Mira, mientras cortas el chorizo y la morcilla, le voy a contar un secreto a los espectadores y a Raquel. Raquel, ¿tú te has fijado que yo llevo camisa hoy? Sí. Azul, en honor a Asturias. ¿Qué va? Pues para los que estén en casa, que lo sepan, que odio la plancha y que si llevo camisa es porque al pingadillo tengo a Mónica y me hace planchar. Si llevo jersey, está Jorge. Vale. Y aquí estarían las pavadas asturianas, que las vamos a meter en un táfer y os las mandamos para Toledo. Un abrazo. Luego nos vemos que tenemos marisco. Oye, pues a ver si llegan esas paves a Toledo. Y luego marisco, ya saben ustedes, lo que a mí me gusta y a muchos de nuestros rancheros también, pues luego lo vamos a ver en ese restaurante, el aljibre de Cuenca, con esa cocina asturiana, esas paves en imagen. Y nuestro compañero Pedro, pues allí viendo, degustando, saboreando, disfrutando. Vamos a ver cómo se está aportando nuestro compañero Pedro, porque está en una cocina, en el restaurante aljibre de Cuenca. Yo no sé si se habrá podido resistir o ya le ha echado mano a esas paves que nos han preparado antes. Pero es que hay más, Pedro, hay más. Y aquí ya es cuando yo me desmayo al verlo, el marisco, que sabes que me gusta. A ver, ¿qué tenemos? Me lo han avisado, me han dicho, Raquel va a estar con la babilla cuando vea el marisco. Fidel es nuestro cocinero del marisco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué marisco tenemos aquí? Para el que no entienda de pescados como yo. Nos presentamos un poco de una variedad de marisco asturiano. Empezamos con un centollo de ría, pasamos a unos mejillones, pasamos luego a la navaja, y luego aquí tenemos dos clases de concha, tenemos la almeja y la zamburiña. Importante, están vivos porque yo antes he tocado la navaja y se ha expandido. La navaja, para que esté bien, óptima, tiene que estar viva. Es un molusco que tiene que estar vivo. Luego pasamos al mejillón, cuando vas a una pescadería, tienes que hacer fijarte bien siempre que esté siempre bien cerrado. Un truco para que elijamos el marisco fresco y bueno. Fresco, pues el mejillón bien cerrado, que esté bien cerrado, que no esté abierto. ¿Y el marisco también es de temporada? Sí, se trabaja sobre todo cuando sale a fanar los barcos, depende del tiempo. O sea que vosotros como cocineros no podéis hacer previsiones. No hacemos previsión porque jugamos con eso, con el tiempo. Aquí tenemos el carro. Eso te voy a decir, el centollo yo lo veo ya preparado. Está preparado, eso es un carro, ese es... ¿Es el centollo picado? Es el centollo picado, eso es como el centro, el centollo. Y quiero que preparemos en este plato los mejillones con la vinagreta y nos expliques qué es la vinagreta que lleva y cómo se elabora. Bueno, vale, lo vamos poniendo porque a mí esto me encanta, Raquel. Y además esto no engorda nada, el mejillón, Pedro, que si estás ya con la operación bikini... Pimiento rojo... Uy, mi operación bikini se junta con la operación navidad y con la operación... Sal, vinagre y aceite. Sal, vinagre, aceite, dos tipos de pimiento. Dos tipos de pimiento. Y lo dejamos macerar, ¿cuánto tiempo? Pues unos 10-15 minutos. ¿Solo? Solo. Un plato fácil de hacer, rápido y que podemos sorprender al que venga a casa, súper fácil. Las navajas se comerían tal y como están, ¿no? No, las navajas a la plancha. A la plancha. Según están, las tiras a la plancha, un toque de aceite, un toque de sal y las tiras. Qué burricos son. Van abriendo y luego las das boca abajo para que... Pero la almeja sí, cruda con limón. Mis datos de cocina. La almeja me dice, Raquel, que cruda con limón como las ostras que se mueven así. No, la almeja también, o a la sartén o al vapor. Sí, pero se puede comer cruda con limón, pregúntaselo. ¿Se puede comer cruda con limón la almeja o no? No. ¿No? Pues yo lo he comido, ¿eh? Depende, para gustos, colores también se puede. Raquel, nuestra presentadora es de las valientes. Sí. Y Raquel, estamos en una sidrería, es que, por favor, se me van las manos, los ojos y el paladar. Y no podemos estar en unas jornadas gastronómicas sin sidra. Con marisco y sin sidra. Sin sidra. ¿Nos vamos a echar la sidra? Perfecto, vamos. Vamos a echar la sidra. Yo espero no liarla. Me voy a llevar el vaso. A ver, ¿cómo sería? Esto es un arte, ¿eh? Un arte complicadísimo. Vamos arriba. Ahora, rezo, visión al plato, que rompa, para que rompa y salga el carbónico. Eso te iba a decir, ¿por qué se echa desde alto? Porque tiene lo que tienes que hacer, la sidra está posada, lo que tienes que hacer es que caiga un cordón bien gordo ahí en el canto del vaso para que rompa y salga lo que viene siendo, haga... Agarra el micrófono, agarra el micrófono. Bueno, que Raquel, no soy estudiano, pero voy a intentarlo, venga. Con esto nos despedimos. Venga, vamos a ver. Bueno, Pedro, así no lo ha hecho exactamente. Bueno, venga, no está mal, no está mal. Tú bébetelo que seguro sabe rico. Hasta aquí lo dejamos, Raquel, que no, 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 a verlo. Bien, bien.